Bueno aquí estamos con John Rambo y bueno que nos cuentas Pues nada tío que después de acabar mi segundo peliculo vamos a empezar aquí el tercero después de haber rescatado a los prisioneros Yo como sabéis ya después que me han jodido tío con la China Que estaba en licencia en prostitutas y todo eso pues ya hemos retirado un mercadito Hasta que me suban al capito Bueno vamos a ver la vida Intentaremos a ver que gracias por toda vuestra colaboración chicos Está yendo de la cosa y me gusta que empujéis todos tíos Gracias de verdad Me has dicho que has vomitado Hombre porque coño tengo más años ya que la tos colega Y por eso tío una sí fíjate lo que he construido El gran falo, digo el palo ese tío Ahí a tope Es buena obra Claro tío si no me tengo aquí Yo realmente no me lo sé si es esto Claro mi chalet, mira que chaletaco me construido Tiene un eso de sillón más acelerada como dijo Mira miradlos Y luego tiene la plasma Truman Truman La de Trump Sí la pegué en la unión ¿Ves? Tengo ahí mi taquilla y todo Como has visto mi taquilla, mi petate como si estuviera allí, ¿sabes? Tengo mis pequeñas comodidades ¿Ves? Estoy relajado, ando tranquilo Aunque estoy así pensando yo A ver, no sé Estoy tranquilo A ver, miro para atrás A ver si se me ha olvidado el horno encendido o no El cargador del móvil Sí, lo tengo todo Vámonos Vamos, vamos Vamos a la batalla May he rest in peace ¿Qué dice? ¿Que me he hecho peace otra vez? Joder, me he hecho La verdad es que sí, que huele mal aquí Sí, tío, es que la que se confunden es la furia La furia que me pone de color así Claro, tío, no porque fijo ahí la muerte Para que me dejen en palla con sus mierdas Que siempre me están llamando Siempre de guerra Siempre me están llamando para mierda Sí, tío Sí, tío, ahí le faltaba eso, tío Indio germano que soy, sabe John Rambo cuchillo Indio germano John Rambo per lo largo John Rambo caballo, tío De hecho el DLC me lo podía cambiar por el caballo En vez del carrito, tío Estaría mejor Pero guay Es que el carrito ya es clásico Sí, la que está enseñando aquí los chozos ¿Viste cuántas ruedas hay? Ya te digo, aquí se puede Pero mira de todas las cuestas que hay Aquí va a costar en empujar el carrito Me va a necesitar el carrito Aquí el rato, el insecto Y no el descorso ¿Qué dice? Bueno, vamos a ver ¿Tío, has visto esas abejas? Sí, tío, aquí hay mucha avifa, mucha abejorro, mucha libelia, tío Aquí hay mucho insecto, tío Claro, con todo el carro que hacía No pasa nada No pasa nada Se van a enganchar las ruedas Es que... Sí, no pasa nada No pasa nada Ya se ha quedado la rueda No te digo No pasa nada No pasa nada Qué acabas contra el camino, la rueda de sitio feria. Ah si tío. Tiro en blanco. Veo los patitos. Hostia tío, aquí puedes ganar unos itos de peluche tío. O a la chat y tal. Si tío, lo que pasa es que ganas. Yo como no me muevo tanto por ahí y no sabía. Me lo habían comentado que habían puesto esto de la feria y tal. Yo he hecho puntos y no ando a nada. Ya te digo tío. Voy a pedir una hoja de reclamaciones. Aquí ya sabes como son los de la feria tío. Con trucas tío. Si es que. Con trucas y. Mira aquí ya está puesto. Tío matándolos con la espada malditos malditos malditos. Es que falta uno ¿no? Ah no. Hay tantos puntos. Si. No ha habido. Es que desaparece muy rápido. Si. Uy casi. Ah vale. Cuantas víctimas. Aquí sale alguien para matar tío. Avísame cuando salga alguien. Alguien para matar o que esté aquí con grato esperando a ver si mato a alguien y no mata a nadie tío. Solo veo tío corriendo. Ya no sé tío. Por no decirlo que estamos empezando con el carrito. Ya te digo. Acaba de ganar. Maravilloso. Es un osito. Ah moloso. Es un osito tío. A ver. Como pilles esa verás tú. Oso o no. No voy a ganar un osito. No voy a ganar un osito. No voy a ganar un osito polares. ¿Ya visto? Se me ha recargado la metralleta y me ha dejado cero balas. Sí. Ahora se me ha metido la rueda en el agujero ese. Pues mira, sacaré el provecho y darle un regalito. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ¿Aquí sale alguien para matar o qué tío? Yo no sé. Me escolta, me escolta. Asesinos, asesinos, matando a la peña por la espalda. Ese me pone furioso, la verdad. Sí, furioso, tío. ¿Ya me he hecho pis? No, estoy furioso, tío. Si ven los enemigos como los Simpsons y ya... No sé si estás en el dibujo con un dibujo animado o qué. Ahí, ahí, explotó todo. Esa, ahí, esa, ahí. No queda ninguno, ¿eh? En cuanto a este. Pues, no sé. Oye, gracias a Dispas tenemos que pillar un insecticida. Sí, tío, voy a pillar aquí y vamos. Pero no me ha costado llegar al metrallón este, ya verás, tío. Se va a cagar el cabrón, mía. Pues no le dispares a las casas. Yo le disparo a lo que quiera. Que no se quejen que los estoy salvando, ¿eh? Aunque destruya el poblado entero ahora, Da igual, nos estoy salvando, tío. Ay... Te ha vuelto a mirar. Sí, me ha dado el furia, pero... Se me ha ido la flapa ya, pero del todo, tío. Ya ves, que careto se me ha quedado. Creo que se te cae encima. Como, ya ves que me cae, tío. Se me ha quedado un careto como el de Eddy, tío. Ah, bueno. Eh, tú no decías que nos ibas a ayudar. Tío, si estás cargando el poblado. ¿Dónde está aquí el honor en eso, tío? Eh, para salvarnos nos destruya todo. Esto en René explica. Mira a mí no me pegues el toque, chaval. Que encima lo salgo, tío. Vengo, destruyo todo. Pero, ¿y qué? Mejor que lo destruya yo. Que soy un héroe. Que no que nosotros. Porque hay que destruir el poblado. No hay que salvarlo. Cuando lo destruyes, salen todos los impactos. Y cuando lo salvas, salen todos destruidos. Ya te digo. Y como siempre, Rambo. Rambo. Está... A tope. Muy Rambo. A tope tarde. Bueno, pues nos despedimos aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo.